La modelo Flavia Laus habló sobre el posible romance entre su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster tras apasionado beso. Decidió romper su silencio. La actriz peruana Flavia Laus decidió llegar al sec de En Boca de Todos como invitada especial para que se pronuncie sobre las candentes escenas que protagonizó su ex pareja Patricio Parodi con Luciana Fuster. Esta vez la reconocida influencer se mostró emocionada por estar nuevamente en tierras peruanas. Recordemos que regresó a su hogar luego de varios meses disfrutando de unas extensas vacaciones en Estados Unidos. Sin embargo, quiso acabar con las habladurías y respondió todas las preguntas que le hizo Tula Rodríguez en vivo. ¿Te afectaría si Patricio inicia una relación sentimental con Luciana Fuster? Fue la primera pregunta. Al respecto, Flavia Laus no dudó en responder. Yo con Patricio tuve una historia linda, como todos lo vieron, pero ya hemos cerrado ese círculo. Y si él quiere rehacer su vida, está en todo su derecho. Es cosa de él, dijo al principio. Luego, la actriz peruana dejó en claro que está enfocada en su vida profesional. Normal, yo ando en otra. En mi trabajo, en mi crecimiento personal, sentenció frente a las cámaras. Flavia Laus dejó sorprendidos a todos sus seguidores luego de enviar un contundente mensaje que estaría relacionado al candente beso que se dieron Patricio Parodi con Luciana Fuster. Ahora, la actriz peruana Flavia Laus utilizó su cuenta oficial de Instagram para asegurar que tiene amistades falsas luego de ser cuestionada por su relación pasada. ¿Estás rodeada de amistades falsas? Cuestionó un usuario. Al respecto, la modelo aseguró que sí. Obvio, me tengo que cuidar la espalda todo el día. Manifestó. Gracias por ver el video. No olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más.